Muy buenos días Les voy a explicar ahora lo que van a ser las imágenes que van a ingresar de dos simples órganos Uno va a ser el páncreas y otro va a ser el vaso Como podemos ver en la imagen es un páncreas que está sacado del libro En el páncreas podemos encontrar al igual que en la teoría un páncreas que presenta lo que es una cabeza un cuello, un cuerpo y una cola En la cabeza podemos encontrar lo que van a ser las características que presenta una cara anterior, posterior, una circunferencia y lo que van a ser sus formaciones Aquí se puede ver en esta imagen todas las características Veamos en esta de acá Esta imagen es la que va a ingresar al examen En esta imagen yo puedo marcar pinchar las estructuras que yo quiero que mencionen o reconozcan Podemos ver Empezamos En este sector Todo esto viene a ser la cabeza del páncreas Exactamente todo esto Si yo pincho en todo esto viene a ser la cara anterior de la cabeza del páncreas Vemos en lo que es esta cabeza del páncreas que en la parte inferior izquierda tenemos una formación que está en la dirección izquierda y ascendente Este es el proceso onciforme Todo esto es el proceso onciforme Proceso onciforme La cara anterior de la cabeza del páncreas ¿No? En la parte superior de esta cabeza del páncreas en aquí siendo específicos miren este sector encontramos otra formación que es llamado el tubérculo pancreático anterior o también tiene el nombre de tubérculo pancreático preduodenal porque está delante del duodeno ¿No? Eso es lo que se podemos ver en esta imagen Falta ¿No? Lo que forma o llega a formar la cabeza que es la circunferencia su labio anterior posterior cara posterior tubérculo pancreático posterior o retropancreático ¿No? Pero esto es lo único que voy a poder marcar tubérculo pancreático anterior o preduodenal cara anterior de la cabeza del páncreas todo este sector y este de acá el proceso onciforme ¿No? Pasamos al cuello del páncreas ¿Ya? Si se dan cuenta simple la cabeza el cuello es la parte más chiquitita en este pequeño segmento en este pequeño segmento que yo pincho o marque todo este sector es el cuello del páncreas o mejor se le describen así cara anterior del cuello del páncreas porque el cuello presenta una cara anterior y cara posterior ¿Verdad? Un borde superior que se llega a escotar y un borde inferior que también se llega a escotar ¿Verdad? Veamos en la imagen veamos en la imagen cara anterior del cuello del páncreas si ven aquí en este sector de esta manera una aguja perdón una flecha en esta vendría a ser la escotadura escotadura duodenal ¿Ya? La escotadura superior es llamada escotadura duodenal ¿Por qué? Porque el duodenal es la que está escotando este borde superior ¿Ya? En aquí abajo también presento una escotadura llamada la escotadura inferior que está marcada por lo que va a ser la vena mesentérica superior ¿Ya? Entonces, acuérdense eso escotadura duodenal aquí arriba escotadura inferior aquí abajo nada más así de simple lo que va a ser el cuello garantía del cuello del páncreas escotadura duodenal escotadura inferior no hace falta que me estén detallando describiendo que la escotadura inferior está marcada mayormente por lo que va a ser la vena mesentérica superior nada solamente el reconocimiento ¿Ya? Luego tenemos lo que va a ser el cuerpo del páncreas todo este sector es el cuerpo del páncreas este cuerpo del páncreas como hemos visto en la teoría presenta tres caras anterior posterior inferior tres bordes superior anterior posterior cada cara presenta relaciones distintas y la más detallada para decirlo así o más importante es la inferior ya que presenta unas tres impresiones que viene a ser la impresión de lo que es la flexura duodenal de la hace intestinal y la cólica no se ven en esta imagen esas impresiones y demás características porque no se puede visualizar y si es que no va a entrar en el examen eso ¿Ya? lo que sí voy a puedo marcar es el cuerpo entonces lo puedo marcar acá y va a ser el cuerpo anterior cara perdón cara anterior del cuerpo del páncreas se ve fácilmente su borde superior su borde anterior ¿No? pero solo cara anterior del cuerpo del páncreas nada más vamos a ver que en su borde superior de este cuerpo extremo izquierdo presenta también una formación tubérculo llamado el tubérculo pancreático izquierdo que no se puede ver no se puede reconocer en esta imagen ¿No? ¿Ya? vamos más a la izquierda aquí tenemos a la cola del páncreas la cola del páncreas es la continuación del cuerpo y también tiene tres caras anterior inferior posterior ¿Ya? pero en este sector o en la imagen estamos viendo solo la cara anterior del cuerpo del páncreas nada más y ustedes tienen que marcarlo de esa manera si es que en caso yo llego a pinchar en todo este sector cara anterior la cola del páncreas ¿No? cara anterior la cola del páncreas cara anterior inferior posterior presenta las rimas caras que el cuerpo ¿Ya? vamos a ver que esta cola del páncreas en su extremo más distal izquierdo presenta lo que es un ligamento llamado ligamento pancreato esplénico que va del páncreas a el vaso ¿Ya? bueno es un ligamento que sujeta ambos órganos comprendido hasta ahí supongo continuamos con las demás imágenes vaso el vaso el vaso es un órgano ¿verdad? también llamado como órgano esplénico ubicado en lo que va a ser la región izquierda del abdomen o celda subfrénica izquierda dimensionado ¿no? esta imagen de este órgano es sacada del libro esta imagen la he bajado ¿por qué? para que se den cuenta con mayor facilidad miren perdón en este vaso podemos ver la cara visceral que vamos a ver que se va a dividir en tres y la cara diafragmática que no se puede ver la cara diafragmática que es convexa que está en relación con lo que es el diafragma vamos a ver que presenta esas características empecemos este vaso va a presentar lo que es un vértice una base va a presentar tres bordes borde superior borde medio borde inferior borde superior caracterizado porque es dentado separa la cara diafragmática de la cara gástrica borde medio que es este acá separa la cara gástrica de la cara cólica o impresión gástrica perdón aquí gástrica de la cólica están dejando unas pequeñas impresiones marcaciones que son llamadas caras cara gástrica cara renal perdón gástrica renal separados por el borde medial este borde medial si se dan cuenta en este borde medial no está ubicado el hilio esplénico el hilio esplénico es este sector por donde están entrando los vasos al vaso está montada miren en la cara gástrica está más desviada para decirlo así está arriba del borde medio el hilio esplénico el hilio esplénico el hilio esplénico